Sí, es evidente que es un día muy 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 duro porque no hemos dado el nivel que corresponde y ya está, no hay que darle más vueltas al tema o se le da toda la vuelta que se quiera, pero esa es la primera, si no se da el nivel es imposible. Bueno, tres y algunos más que no han podido meter, es decir, no, la explicación, no sé, mirarlos, se miran y son errores individuales o errores colectivos o errores. Porque hoy la verdad que en ningún momento hemos dado la sensación de poder competir en el partido, que el rival ha sido mejor que nosotros en todo y bueno, ahora lo más fácil a mí sería buscar aquí culpables, aquí culpables somos todos, el primero yo y no hay que darle más, no hay otra lectura que no sea esa. Sí, sí, y a mí lo que más me duele son las sensaciones, somos un equipo, yo no quiero ahora entrar, ahora hay que estar tranquilo, hay que analizar las cosas y ver el porqué y el porqué es muy fácil, no competimos, si no compites es imposible, es imposible, es imposible, es imposible, empezamos a levantar los brazos, a la primera ya estamos discutiendo con el árbitro, con el otro, en lugar de estar pendientes de nuestro trabajo. Y si a eso le añadimos, que delante tenemos un señor equipo, pues nos pasa lo que ha ocurrido hoy y gracias. Sí, 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 pero no sé, no sé, no sé, pero es que es cuestión de mirar, analizar, pero es que yo no le veo, es muy fácil, yo miro el partido y te puedo decir, ha pasado, pero es que yo sabía lo que iba a pasar, es que yo sabía que si no estábamos al nivel que hoy lo íbamos a pasar muy mal, y en la primera jugada del partido digo, esto ya pinta regular nada más, porque no, hablábamos, 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 intentábamos corregir, pero luego a la mínima somos muy frágiles, muy frágiles.